Música 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 Bienvenidos a la cripta Tome tu cocina 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 Muérete para aquí, muérete para allá Tome tu cocina 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 Dámela, dame la piedrita Vámonos para acá para la esquina Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dame la patita A mí me gusta como tú lo meneas Muérete para aquí, grita El menudo está en la cripta Tome tu cocina 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 Muérete para aquí, muérete para allá Tome tu cocina Tome para el crazy, así que muevese pamba baby Dámela, dámela paquita de todo que vas No a ti me gusta como tú no me dejas ¡Uhh! ¡Muybete ese pamba y me grita! ¡Uh! ¡Bienvenidos a la grita! Dame tu cocina Dame tu cocina Dame tu cocina Dame tu cocina Ay Dame tu cocina Dame tu cocina Mueve que para mí, muéve que para allá Dame tu cosita, ay toma Cisita, dame tu cosita, ay toma Cisita, ay por aquí Dame tu cosita, ay toma Cisita, dame tu cosita, ay toma Cisita Dámela, dámela que es rita Ya lo mando a la chivita, ok Dámela que también bonita, mamacita Dámela, dámela paquita Y además, a mi me gusta como tú lo me dejas Mueve de ese pan paquita